Hey busquenme, piso 3 y medio, cámara oculta Este es el de tuyo Este es el de tuyo, este es el de tuyo, no lees 3 y 3 y medio X2 X4 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 X3 X4 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 ¡Mucha madre Freni! ¡Ya no salgo! ¡Qué lejos! ¡Ahí! ¡No hay frío! ¡Raro! ¡Eh! ¡Comprenme! ¡Sí! ¡Ya baja saldicho! ¡Me disparan! Voy, 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 voy... ¡No salgan! ¡No salgan!